De forma presencial, los militantes del FMLN llegaron a las urnas para participar en las elecciones internas. De más de 39 mil afiliados al partido de izquierda, votaron a nivel nacional. Aquí, el sufragio virtual fue descartado. El secretario general, Óscar Ortiz, aseguró que es un proceso más transparente. Somos el único partido que está haciendo una votación presencial a esta escala. Como ustedes saben, el FMLN es de los partidos más grandes del país. El resto lo hizo con un mecanismo que pareciera ser que no incorporaba marcos de transparencia. Nosotros lo estamos haciendo de la manera más directa. El exdirector del Centro Nacional de Registros, Rogelio Canales, es la carta del FMLN para buscar la alcaldía capitalina. Canales no contó con contendientes dentro de su partido, al igual que en otros departamentos que llevan una planilla única. Ahorita me estoy dando cuenta que pareciera que solo yo estoy como contendiente en la alianza que se ha hecho entre la sociedad civil y el FMLN. Hay lugares en que solo llevamos, por ejemplo, la libertad. Vamos a elegir 10 y van 10 candidatos a propietario y 10 a suplente. Entonces, ahí lo que se determina es el orden correlativo de las posiciones. Se espera que en las próximas horas se oficialice quienes presentarán su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral por el partido de izquierda. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.